¡Hola amigos del canal Random! Tras la crítica de la última película de Chucky, nos habéis pedido que hagamos el errores de... Chucky, el muñeco diabólico ¡Dentro vídeo! Charles Lee Ray huye de la policía, para colmo de males le disparan en una pierna y su compañero lo deja abandonado Así que decide entrar a una juguetería, para ello dispara a la cerradura que se abre mágicamente porque vemos que la cerradura está igual que antes, además que la señal del disparo está debajo de ella El policía vuelve a herir a Ray, pero esta vez es una herida mortal, con lo que agarra a un muñeco Good Guy y realiza un conjuro que transfiere su alma a la del muñeco Durante el conjuro, vemos que tiene la mano sobre Chucky, pero luego resulta que lo tiene agarrado de la pechera Además, se convierte en Thor por unos momentos, porque cae un rayo que lo destroza todo Es el cumpleaños de Andy, el cual está muy ilusionado con tener un muñeco Good Guy como regalo y para hacer méritos, le prepara el desayuno a su madre Mientras prepara eso, que parece cualquier cosa menos un desayuno sano, vamos a jugar a un juego Como diría Jigsaw, el juego de las diferencias Os dejamos un poquito de tiempo y vemos cuántas diferencias sois capaces de averiguar ¿Cuántas diferencias habéis encontrado? ¡Dejadlas en los comentarios! Andy despierta a su madre ya que está muy impaciente por abrir sus regalos, aunque sean las 6 y media de la mañana ¡Que se me olvidaba! Cuando Andy ve la tele, vemos que la televisión ha cambiado de sitio mágicamente ¡Fijaos en las cortinas! Maggie le dice a la madre de Andy que ha encontrado un muñeco, así que lo compran por 30 dólares Antes de irse a dormir, Andy juega con su muñeco y unas herramientas de juguete que aparecen y desaparecen sin motivo Después de llevar a Andy a la cama con su nuevo amigo Chucky, Maggie recoge los platos Lo que no sé es por qué recoge dos veces lo mismo Será porque han vuelto a aparecer cosas random sobre la mesa Parece que Chucky no quiere dormir, así que intenta escapar Pero Maggie escucha varios ruidos y muere por ir a investigarlos Mientras busca el origen del ruido, vemos que esta silla se aleja sospechosamente de estos maceteros Pero cuando la chica se da la vuelta, se encuentra con un martillazo en toda la cara Y Maggie sale impulsada varios metros Atraviesa una ventana e intenta aprender a volar Por cierto, la caída... natural, ¿eh? 100% natural ¡Madre mía! Ojalá le den un Oscar a la mejor caída Karen vuelve del trabajo y se encuentra mucha policía al llegar a su casa Con lo que corre buscando a su hijo Fijaos cómo investiga la policía a la escena de un posible crimen Leyendo el periódico y con los pies encima de la mesa Aquí lo de no contaminar la escena del crimen se lo pasan por los pimpinelos Pero el error de la escena es que Chucky llevaba un paño con dibujos de sus herramientas Cuando estaba en la cama ¡Pero luego no! Karen oye a su hija hablando con Chucky y le explica que es un muñeco Aunque Andy insiste en que tiene vida Al entrar en la habitación vemos que la mesilla y la lámpara han cambiado de posición También vemos que al meter a Chucky en la cama Este se queda al borde a punto de caerse ¡Pero cambia el plano y ahí está! ¡Perfectamente acostado! Karen lleva a su hijo al colegio Pero en cuanto se va, Andy sale de allí por orden de Chucky y toma el tren Tren que es distinto en ambas tomas Y aquí vemos que tiene al menos 6 vagones Pero perdió varios durante el trayecto ¡Porque ahora tiene 4! ¡Realismo! Andy llega a la casa donde se supone que vive el socio de Charles, Eddie Así que Chucky entra para hacerle una visita Aquí podríamos volver a hacerlo de buscar las diferencias Porque es un auténtico desastre Pero lo vamos a convertir en la... ¡CADENA DE ERRORES! La ventana que estaba tapada ahora está destapada El sillón que estaba en este lado ahora está en otro El neumático frente del árbol desaparece La caja de madera junto a la escalera también desaparece Y para rematar se nota que grabaron los planos en momentos distintos Ya que la iluminación del sol es distinta Chucky enciende el gas y Eddie al disparar hace que la casa salte por los aires Karen llega a su casa con Chucky y lo deja sentado en una mesa Mientras ella deja su abrigo en un sillón ¡Pero ahora el abrigo está encima del respaldo del sillón! ¡Por el amor de Dios! ¡¿Cómo lo habéis hecho tan mal?! Karen se da cuenta de que Chucky no tiene puestas las pilas Con lo que descubre que el muñeco está vivo y quiere forzarlo a hablar Además de no llevar pilas, sabe hacer otros trucos ¡Como peinarse solo de repente! Karen amenaza con lanzarlo a fuego si no habla Así que Chucky reacciona y tras forcejear con ella le muerde en el brazo Finalmente se lo quita de encima lanzándolo lejos Mientras observamos que detrás de Karen hay dos atizadores cuando antes había cuatro Pero en esta película además de que desaparezcan cosas También aparecen otras Como esto que hay sobre la televisión que antes no estaba Karen va en busca del vagabundo que le vendió el muñeco Para que le diga cómo lo consiguió Pero Chupacharcos intenta abusar de ella Entonces llega Mike y la salva Además de hacer confesar al vagabundo Finalmente deja que se vaya el vagabundo Y Karen aparece con la espalda cubierta de nieve Pero al momento la mayoría de esa nieve ha desaparecido Pero para compensar aparece un bolso Ah no, ya no está De hecho se lo cuelga al hombro Para volver a desaparecer y aparecer una vez más Pero a ver Tom Holland Desgarra mantas Deja de marearnos por Dios Mike deja a Karen en su casa y recoge información sobre Charles Lee Ray de la comisaría Pero al montarse en el coche aparece Chucky que lo intenta estrangular El muñeco fracasa al estrangularlo Pero de repente aparece un cuchillo que atraviesa el asiento ¿Por qué no lo mataste con el cuchillo en lugar de intentar estrangularlo? Tras la huida de Chucky Mike y Karen se reúnen en la casa de Charles Y se disponen a encontrar al maestro vudú de Chucky Chucky lo encuentra antes que ellos Está muy cabreado porque tiene una herida de bala y está sangrando ¿O será que está enfadado porque le han desaparecido los dos botones rojos? Como estamos en casa de un maestro vudú pasan cosas extrañas Como que se abra la despensa mágicamente El chamán o lo que sea este hombre le dice a Chucky que para volver a tener un cuerpo humano Tendrá que transferir su alma a la primera persona que le reveló su secreto Es decir, Andy Como ya sabe lo que tiene que hacer Mata a este pobre tipo y vuelve a repetirse el truco de los botones rojos Eso os pasa por usar dos muñecos y no fijaros en que no eran iguales ¿Pero cómo es posible que hagan los muñecos tan mal? Mike y Karen llegan a la casa del chamán Al que encuentran agonizando Pero les cuenta que el plan de Chucky es meter su alma dentro del niño Y que el punto débil del muñeco es su corazón El policía empuja la puerta con fuerza y entra con el arma arriba Pero antes la tenía abajo Karen se acerca al chamán Pero mientras habla con él Sujeta el bolso con su mano izquierda La cual ahora sujeta la cabeza del moribundo Andy ve a Chucky y sabe que viene a por él Lo curioso del caso es que parece que Chucky quiere apuñalarlo Cuando en realidad necesita un niño vivo para pasar su alma Andy estaba en su celda tranquilamente chupándose un dedo Cuando de repente le da por correr y mirar por la ventana Y ve a Chucky en el edificio de enfrente Atentos a esto ¡Está en otro edificio! Roba las llaves y encuentra la habitación de Andy en ese otro edificio Que debe ser una realidad alternativa Pero lo que más me gusta de esta escena es cuando abre la puerta Ya que gira la llave y la puerta se abre sola ¡Sin que nadie tire de ella! Andy consigue engañar a Chucky Poniendo en su lugar una almohada Y huye tras recoger las llaves que Chucky dejó caer al suelo Esta escena también tiene lo suyo ¿Por qué Chucky deja caer las llaves al suelo? El ruido podría haber despertado al niño Ya que parecía que estaba durmiendo ¿Y por qué las llaves no están en el suelo? Y luego las recoge Andy Pero ya para rematar Cuando Andy huye Vemos que la puerta estaba abierta Pero antes vimos que estaba cerrada Andy se oculta en un quirófano Pero no sabemos cómo Chucky lo encuentra Al igual que el doctor que muera chicharrado Otra escena que da mucho de qué hablar La única entrada posible sería por las ventanas Las cuales vemos que están cerradas Porque se trata de un quirófano No puede haber ventanas abiertas Pero vemos que Chucky salta encima de Andy Pero el niño no está en el mismo sitio Que el anterior plano Cuando el doctor se está quemando Vemos que tiene sangre en los ojos Pero después no la tiene ¡Magia! Andy entra en su casa usando la llave Que había bajo el fervor Y bloquea la puerta Pero Chucky entra como Santa Claus Por la chimenea Andy intenta darle con un bate de béisbol Que desaparece tras fallar Así que huye Y Chucky le persigue con un cuchillo Pero entonces Chucky deja inconsciente a Andy Con el bate de béisbol Que había desaparecido Y que vemos aquí Que no tenía Chucky comienza a recitar su conjuro Pero Mike y Karen llegan justo a tiempo Y impiden que se complete Mientras prepara a Andy Vemos que el bate de béisbol Ha desaparecido Pero cuando pelea con el policía En otra habitación ¡Vuelve a tener el bate! Karen consigue atrapar a Chucky Dentro de la chimenea Aguantando la rejilla Para que no se escape Además de conectar el gas Momento que aprovecha Andy Para encender una cerilla Y quemar al muñeco En esta escena Tengo una duda O Chucky tiene tres piernas O alguien le ha metido la mano Por el culo al muñeco Para moverlo Cuando todos pensaban Que Chucky había muerto Este se levanta E intenta entrar a la habitación Chucky tostado Hace varios agujeros A la puerta con el cuchillo Aunque cuando se va Los agujeros son distintos A los que había antes Chucky chamuscado Persigue a Karen y a Andy Con un cuchillo Pero la madre Tras varios disparos Parece que termina matándolo El muñeco tenía un cuchillo Que desaparece Cuando le disparan en la cabeza Y si alguno de vosotros Pensaba que se había caído al suelo Estáis equivocados No hay ningún cuchillo Aparece un policía Con bigotón ochentero Que no se cree la historia Del muñeco asesino Así que no se le ocurra Otra cosa que jugar Con la cabeza de Chucky Mike le dijo Que el muñeco Estaba esparcido por el pasillo Pero ¿Cómo lo sabes? Estuviste en la habitación Inconsciente todo el tiempo De repente aparece Lo que queda del cuerpo de Chucky Intentando estrangular al bigotudo Y se cae La cesta que estaba Sobre la televisión Pero vuelve a aparecer A ver Tom Holland Alma de cántaro Por favor Tío De verdad Hazte carnicero Es que no has hecho Ni una sola escena bien Finalmente consiguen Disparar en el corazón A Chucky Que parece que esta vez Sí ha muerto Espera Pepi Que esto no acaba aquí El policía ha disparado ¿Cómo es posible? Recordad que Karen Se quedó sin munición Y si el muñeco Estaba junto a las cortinas Cuando le dispararon ¿Por qué luego está A un metro? Pero para poner Punto y final al vídeo Vemos como el muñeco Está tumbado en el suelo Pero cuando Andy se va Está sentado Fin Hola soy Samuel L. Jackson ¿Conocen la iniciativa Los Vengadores? Y oh puta ¿A dónde le tengo que dar? Carl Papá Dale a la campanita Y luego dale A lo de aceptar Todas las notificaciones Oh Carl Ahora sí me van a avisar Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y si no conocías el canal Suscríbete ahora Que es gratis Hasta luego Arrrrrr